Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Tigrerito y continuamos con el proyecto Nutria. Esta vez les traigo un video de la presa de Nechapa, que es una de las cinco que conforman el complejo hidráulico de Necaxa. Y pues estas presas fueron construidas en 1902 e inauguradas en 1905 y las nutren 40 ríos. Como podemos ver, es una presa bastante grande, pero uno de los principales problemas es el lirio, que se encuentra en gran parte de la superficie. Entonces lo que hace la gente para pelear contra esta plaga es reunirlo en las orillas con lazos. Como pueden ver, ahí están las botellas para que flote. Lamentablemente ahorita no tienen ningún uso para esta planta. Nos encontramos una madriguera de Nutria. Este es uno de los pocos lugares donde las nutrias pueden hacer madriguera, ya que el suelo está tan blando que pueden escarbar. Ah, el hoyo estaba arribito. Un hoyo cubierto de vegetación donde la nutria puede esconderse. Ahí donde se ve como un talón, donde están señalando, había una madriguera, pero el señor que vive ahí se quejaba de que se puso gallinas. Entonces destruyó la madriguera. Afortunadamente pudo hacer otras dos a la orilla. Como pueden ver, están cojiertas de vegetación. Ahorita estamos yendo hacia la otra, pero está medio complicado porque no... por el lirio. Como pueden ver, está cubierto completamente de lirio. Estamos despejando un poco, pero es una capa bastante grande. Pero ¿tienen que a mí trabajar con la Nokia o FOMO? ¿Cómo? ¿Tienen que a mí trabajar con la Nokia? ¿Y por ahí no se pasa? Ah. Ah, la madriguera está, está adentro esa. Ah, ya vi. Y la cámara lo habían puesto acá. De visar, pero está muy lleno. Ah, está lejos. Como podemos ver, hay un talud, que es como una playita, y ahí encontramos la madriguera. No se aprecia, pero no está tan profunda. De hecho, tiene salida al otro lado. Se puede ver la luz. Y ahí no está muy lleno, ya. Ahí estábamos buscando huellas, lamentablemente ahorita no había. Sí, porque se ve que ahí sí suben. Y luego entra, porque hasta adentro tiene marcadas uñas. Ahí ya se ven. Y su campanita también, si se le mueve, se le pone un costado. Va a salir a gol, le digo, dicen que eso viene, se va a morir. Y ahí también se podría poner. Ok, lo pongo. Y arriba le digo que se baja aquí a este lado y se baja. Como pueden ver, ese es el lugar donde el dueño de la casa destruyó la madriguera por el conflicto que tenía. Entonces, la hace el hoyo y ya se va, ¿no? O sea, no tiene. Entraba a su terreno y se comía uno que otro pollo. Aquí podemos ver cómo la presa ha traído diferentes aves. Una garza, algunos cormoranes y también se han registrado pelícanos. Y me comentaba el señor Bernardino que han visto tucanes, entre otras cosas. Aquí es el momento en el que vas a la mitad de la presa y ves cómo el agua se incrementa en la lancha. Y el señor te dice, pásame el balde para sacar el agua. Esto no puede ser que no se vean bien sus huesas. Aquí vemos otra madriguera en otra parte de la presa. Y esta parece que sí está en uso. Como pueden ver, hay bastante vegetación, pero también hay mucha basura flotando. A la orilla. Finalmente, solo les quiero decir de los peligros que corre la presa, ya que las comedias cercanas vierten todo su drenaje en esta. Además de que hay una gran cantidad de basura que viene de la carretera.